Yo lo dije en una canción, si tú dices que el dinero no cambia a las personas, simplemente no estás haciendo dinero. Ahora todos quieren que grabe, pichote que el dinero lave. Ese culo es del espacio, ¿por qué no te monta en la nave? Estoy aquí, yo ya no tengo clave, él se lo quiere que la grabe. Cambia la cerradura, cabrón, porque nosotros tenemos la llave, ahora llaman y ya no contesto. Esa, yo se lo meto, ey. Cuando voy a hablarte, chavo, dame los míos completos. Ya no respeto. Ahora las baby se vean como. Como si yo fuera más neto y las cortas no tienen seguro. Las mujeres vienen con culo, la calle prendida como un meteorito. Subimos de rango como Benito. Dile a corrí que no tire el estrés, como de él ahora siempre es chulito. Yo me hice famoso subiendo a nivel, dímelo, arca, lo favorito, ¿me sigue? Voy a seguir con mi tumba, un bandolero. El que no ha cambiado, el que no está haciendo dinero. Tenemos power, tenemos poder, mijo rico, antes de nacer. Las putas encima, aunque tengo mujer. Las putas encima, aunque tengo mujer. Voy a seguir con mi tumba, un bandolero. El que no ha cambiado, el que no está haciendo dinero. Tenemos power, tenemos poder. Mijo rico, antes de nacer. Las putas encima, aunque tengo mujer. Las putas encima, aunque tengo mujer. Oye, cabrones, dime mi espacio. Llego el Richard Mille y ustedes son casi. Me gusta la puta con el pelo láser. Caminando en cuera por este palacio. Espeso completo sin ir al gimnasio. Chingando parece que me estás. Esta liga se jodió, cuando al canacio. Soy un bandolero, de naturaleza. Cuando tuve a mi lucero por ahí, trátala como realeza. Empezamos trabajando en la mesa. Ahora las coronas sobre mi cabeza. Y no nacido, que me tomo el piquete. Now, y breguen con eso. Yo soy un icono. Me dan el respeto que yo me merezco. Si no te robo el oxígeno. Si en celos magos te desaparezco. Grasa como de safari. Ey, su mínimo 100 por un party. Ey, me dice conmigo nobody. Millonari, no soy luminari. Voy a seguir con mi tumba, un bandolero. El que no ha cambiado, el que no está haciendo dinero. Tenemos power, tenemos poder. Mijo rico, antes de nacer. Las putas encima, aunque tengo mujer. Las putas encima, aunque tengo mujer. Voy a seguir con mi tumba, un bandolero. El que no ha cambiado, el que no está haciendo dinero. Y tenemos power, tenemos poder. Mijo rico, antes de nacer. Las putas encima, aunque tengo mujer. Las putas encima, aunque tengo mujer. Me sigo o no me sigo todavía, cabrón. La presión. Ey. A mí me la da a todos los que son. Hijas putas, un pique demasiado de cabrón. La maravilla con la presión. Tú nunca me la diste, nos amamos. La placa de Jesucristo guindando en las puertas. Tengo la vejema, no quiero la tela. Cabrón, yo no me meto a la piscina. Pero el fucking puto piquete es tenerla. Ciento seis. Ey. En la Big King. Me compro una casa este año. Y la hija puta parece del 2036. Los controlos de ahora y los cheques de ahora. Parecen que huevo NBA. J-Coco con Arca. Y si esto fuera de Estados Unidos. Fuera Andrejk y Lerouane. A la Big King le gustaba el main. Y ella no quiere. Almanicchain. La Lizbutton cuesta mil seis. King o King, el 2006. En PR a mí me quieren. Coma Kobe en LA. Y hasta el día en que me muera, cabrón, sabe que es por ley. Como el dinero se hace fácil, cabrón. Digo, cabrón, tú bravas el dinero de este chamaquito. Pero a veces yo no sé qué decirte. Búscate a tu chavo. Sea como sea. Tú lo puedes buscar legal. De esa es la manera que yo te aconsejo. Pero si te lo quieres buscar el ilegal. Procura que no te pillen, cabrón. ¿OK? Alcán, el bar. No me sigue o no me sigue. Ah, ah, ah. La presión. Jaco, J. Cortés. Alcán, el. La maravilla. Ex. The Professor. It's Flow Factory. Me sigue. Capiche. Baby, ya yo me enteré, se nota cuando me ves. Ay, donde no has llegado, sabes que yo te llevaré. Dime, ¿qué quieres beber? Es que tú eres mi bebé. Me sigue o no me sigue todavía. Ay, qué me cojo. Jaco, J. Cortés. W. Directamente desde la base. J. Cortés. El tiempo volando. Se va. Se va. Hoy te tengo, pero quizás mañana te vas. Yo me perdí. ¿A qué estamos jugando? Si ya los dos caímos, aquí no hay vuelta atrás. ¿Me escucho bien? Nadie lo hace como...